En Esmeraldas, la Fiscalía investiga avioneta incinerada en el Cantón San Lorenzo. La noche de ayer, 18 de febrero, aproximadamente a las 22 horas, mediante una alerta proporcionada por el personal de la FAE sobre una posible traza de aeronave que estaría por llegar a territorio ecuatoriano. Los diferentes equipos de trabajo coordinaron con el personal del GOE, GEMA y el CIS EQ911, conjunto con el eje preventivo de la subzona Esmeralda, para trasladarse a los puntos estratégicos del perfil costanero ecuatoriano. Es así que en horas de la noche se confirmó el aterrizaje de la aeronave, que posiblemente había sido incinerada, llegando a presumir que el motivo fue por no haber alcanzado a aterrizar en una pista clandestina. En su interior se encontraron sustancias ilícitas. Finalmente, la Fiscalía comunicó como consecuencia del hecho no resultaron heridos ni muertos. Para Últimas Noticias, informó Paola Alay.